Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos la semana con ese ambiente suave que hemos tenido durante este puente, esas temperaturas máximas normalmente elevadas durante este último fin de semana, hoy también con esos valores alrededor de esos 15 grados de temperatura máxima. Ayer se registraban hasta 19,5 en Muño Tello, en la provincia de Ávila, 18,5 en Ponferrada, en El Bierzo, en León. Esas temperaturas máximas muy suaves, sin heladas prácticamente durante el fin de semana, pero con ambiente bastante nuboso que vamos a continuar hoy. Hemos amanecido con algunas nieblas, sobre todo en zonas de sierra hacia el sur, han ido levantando con los primeros rayos de sol, pero ambiente nuboso en la mitad norte de Castilla y León. Se aproxima un frente que nos cruzará mañana, dejándonos precipitaciones y bajada de las temperaturas de cara a la jornada del miércoles. Tenemos toda esa nubosidad, como decimos, de tipo alto y medio, sobre todo en el extremo norte, en el tercio norte de la península ibérica. Hemos amanecido con bastantes nubes bajas y nieblas, en la meseta sur, en la meseta norte, que han ido levantando y ese frente que se va aproximando nos envía toda esa nubosidad de tipo alto, sobre todo por la fachada más occidental, va a ir llegando más a lo largo de las próximas horas. La previsión, el mapa de previsión, así nos lo indica, como esa nubosidad va a ir viajando de oeste a este de la península, con la aproximación del frente que a últimas horas ya dejará algunas precipitaciones en las costas gallegas. Ese frente nos cruzará durante la jornada de mañana. Hoy con rachas de viento también de suroeste hacia el nordeste, norte de Burgos y de componente sur, sobre todo en la cordillera Cantábrica, soplando también en el sistema ibérico durante esta tarde. Con esas rachas que ya hemos registrado de esos 50-60 km por hora, en algunos puntos ya esta mañana, también en puntos como en la Cobatilla, en Salamanca. Las temperaturas máximas hoy pueden subir ligeramente en puntos de Salamanca, también en el sur de Zamora, de Valladolid, así como en Ávila, sin embargo en Soria podrían bajar o en puntos sobre todo del extremo norte, esa bajada será ligera. Tienden a subir en el extremo sur de la península ibérica, también hacia el este de la península, en el Valle del Ebro bajan, pero fíjense cómo de cara a la jornada de mañana empezarán a bajar esas temperaturas máximas, sobre todo por el noroeste del país, hacia el sur, también en el sistema ibérico y de cara al miércoles, esa bajada va a ser notable tras el paso de ese frente, se va a notar esa bajada de las temperaturas máximas, pero también de las mínimas en prácticamente todo el país. La variación de temperaturas, así nos lo indica, como por ejemplo en Salamanca, estaríamos hoy a 16-17 grados de máxima, como los que se registraron ayer en Zamora o en Salamanca, el miércoles, sin embargo, las temperaturas ya estarían sobre esos 10 grados, el jueves también de cara al viernes subirían a 12, pero ambiente fresco, en Soria bajaríamos hasta los 9 grados el miércoles o el jueves, sin embargo, hoy registraremos hasta 13 o 14 también en Burgos, fíjense cómo esas temperaturas serán bastante frías, propias de la época del año, en la jornada del miércoles y jueves de esta semana. De momento de esta tarde continuaremos con ese ambiente nuboso, sobre todo en la mitad norte de Castilla y León, a últimas horas ya entrarán algunas precipitaciones, sobre todo en Sanabria, que irán avanzando por el vierzo de cara a la próxima madrugada. Nos quedaremos con 15 grados de máxima en Valladolid, 14 en Soria o en Palencia, esos 16-17 de Salamanca, también en Ávila o en Segovia llegaríamos a los 16, con ambiente de nubosidad de tipo alto, que irá llegando, sobre todo dejando el cielo algo más velado, especialmente hacia el sur de Castilla y León. De momento para mañana pasará ese frente que dejará inestabilidad, en prácticamente todo el país, pero sobre todo en el noroeste, a últimas horas será cuando llegue a puntos del centro y del nordeste del país, y fíjense cómo habrá bastante nubosidad de tipo alto hacia el sur, sin embargo en el noroeste cielos más cubiertos, con esas precipitaciones que irán avanzando de noroeste a sudeste, con 14 grados de máxima en Burgos, mañana todavía también en Madrid, 19 en Badajoz, 28 en Murcia, esperamos con esos 19 en Zaragoza, 18 en Bilbao, y fíjense cómo las mínimas serán muy suaves, por encima de esos 7, 8, 9 grados en el interior, e incluso en zonas de costa por encima de los 13 o 14. El martes en Castilla y León, ese cielo más cubierto, con esas precipitaciones ya de madrugada, entrando por el Bierzo, avanzando de noroeste a sudeste, también en Sanabria, llegarán al mediodía a puntos del centro, también hacia las Merindades, en Burgos, ambiente más nuboso en Valladolid, en Zamora, y por la tarde sería cuando lleguen a Salamanca, a zonas de sierra, llegarán antes, y sobre todo a puntos del sistema central, algo más desgastadas, hacia el este de la provincia de Soria, hacia el Moncayo, con 15 grados de máxima mañana en Soria, también en Valladolid, 12 en León, 6 de mínima, 6 de mínima también en Segovia, 4 en Ávila, 8 tan solo de mínima en Burgos, ambiente muy suave de madrugada, con toda esa nubosidad nocturna, que ya nos va a ir dejando esas precipitaciones, en la provincia de León de madrugada, sobre todo hacia el Bierzo, durante toda la jornada, cielo más cubierto, con precipitaciones más persistentes, sobre todo en esta comarca, también hacia Bavia, la Ciana, y la montaña oriental más leonesa, más oriental, 12 grados de máxima en León, 13 en Astorga, 14 en Villafranca del Bierzo, con esas mínimas, entre los 3 grados de Villa Ablino, o los 7 de Ponferrada, 6 en Sahagún. En Burgos y en Palencia, ambiente nuboso, con esa precipitación, que irá viajando, llegando a puntos también del sur, de la Libera, del Duero, también hacia el Cerrato, pero sobre todo en el extremo norte, será donde la tengamos más persistente. Las temperaturas se quedarán alrededor de esos 14 grados, de máxima 16 o 17, en las Merindades, alrededor de esos 12-13 en la montaña Palentina, con esas mínimas, de 8 grados en Dueñas, 4 en Guardo, 9 en Priviesca, 7 en Aranda de Duero, o 10 en Villasana de Mena. En Soria y en Segovia, también tendremos esa nubosidad, desde primeras horas, se podría abrir algún claro, hacia puntos de Segovia, pero sobre todo irán llegando esas precipitaciones, hacia las zonas de Sierra, hacia el Moncayo, como hemos dicho, algo más debilitadas, ya a partir de media tarde, también a partir de media tarde, llegarían a puntos de la Sierra de Guadarrama. 16 grados de máxima en Segovia, 15 en Soria, con 4 de mínima aquí, 5 en Cuellar, 6 en Real Sitio de San Ildefonso, o en Medinaceli. Hacia el sur, ambiente muy nuboso en la sierra, sobre todo en el extremo sur de Salamanca, también de Ávila, con esas precipitaciones, que irán llegando, primero en las zonas de Sierra, después en puntos de Salamanca y de Ávila, con algún claro, tímido claro por la mañana, en puntos de Ávila, con 15 grados de máxima aquí, 14 en Alba de Tormes, 16 en Salamanca, 8 de mínima en Vitigudino, también en Guijuelo, 6 en Piedra Itá, 7 en El Tiembro, o 4 tan solo en Ávila. También tendremos ese cielo muy cubierto, con esas precipitaciones, llegando por Tierra de Campos, Sanabria, avanzando hacia el sureste de ambas provincias, con temperaturas máximas de 15 grados en Valladolid, 16 en Zamora, 12 en Sanabria, con 4 de mínima aquí, esos 9 en Toro, en Tordesillas, también en Valladolid, 8 en Peñafiel, 6 en Tierra de Campos. El miércoles una jornada de ambiente frío, con bajada de temperaturas tras el paso de ese frente, algunas precipitaciones en el extremo norte, en el nordeste sobre todo, y sobre todo en la sierra, en el sistema central, en la sierra de Guadarrama, en forma de nieve, en el sistema ibérico, bajará la cota de nieve, también en la cordillera Cantábrica, a 1.400, 1.600 metros, con 10 grados de máxima tan solo, perderemos esos 5 o 6 en Valladolid, 9 en Soria, 10 en León también, en Salamanca, en Ávila, con esos 2, 3, 4 de mínima en las capitales de provincia, como pueden ver, ambiente más frío, que se seguirá en la jornada del jueves, con temperaturas máximas de esos 9 o 10 grados, 8 tan solo en Ávila, Segovia de máxima, mínimas alrededor del grado positivo, 4 en Soria, sin embargo, 0 en Zamora, 1 en Salamanca, o 1 en Ávila, con esas precipitaciones y ese cielo más cubierto en el extremo nordeste, en el resto ambiente más soleado. Como siempre, les recuerdo la cuenta de X, ya saben, por si quieren enviarnos sus fotos o vídeos, a arroba tiempo cil tv, o nuestro correo electrónico, el tiempo arroba rtvcil.es. Y hoy empezamos con esa imagen de ese amanecer muy colorido, con la Sierra de la Mujer Muerta, con algo de nieve, desde Palazuelos de Eresma, en Segovia, nos la envía Teresa Beltrán. También podemos ver esas brumas matinales, esos bancos de niebla, desde el Eresma, en Burgos, nos la envía Andrés Tomé, desde el Valle de Arlanza, sin embargo, nubosidad de tipo alto en altura, esas cencelladas a cotas medias, fíjense en Duruelo de la Sierra, en Soria, sin embargo, todos esos mares de nubes, mirando hacia el sur de la provincia de Soria, enviado por Agustín Sandoval, Julia Llamas, nos envía desde la Sierra de la Cabrera, en Zamora, esa nieve también en las cimas, con algo de nubosidad y ese bonito arco iris, y por último, nos despedimos con esos reflejos en el lago Saechores, al atardecer, capturados por Inmaculada García, desde León. Pasen buena tarde, les veo después. Gracias. 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 Gracias.